Omitiendo una orden del presidente de que no puede haber despidos en pandemia, olvidándose de todo eso, el empresario tomó una decisión unilateral y decidió dejarnos sin trabajo, sin motivo. O sea, hay un motivo. El motivo es que hicimos una encuesta para bajar la tarifa de trabajo de lo que le cobramos a los pasajeros, para ponernos acorde a las otras empresas del mismo rubro, que están un 20, un 30% más barato que nosotros. Entonces, nosotros nos flagelamos y queremos bajar la tarifa para poder tener más trabajo, porque hacemos 10 viajes por día. En 10 horas, 11 horas, hacemos 10, 11 viajes. Hay una ordenanza que este señor lo habilita desde hace 32 años, en donde él puede tener, tiene 90 licencias adjudicadas, 90 lugares, para el resto de su eternidad, de sus nietos, de sus hijos, no tiene caducidad. Y nosotros, los que compramos los lugares, tenemos un año de contrato. Es un poquito disparo. La ordenanza le habilita cobrarme de un peso hasta la cifra que usted se imagine por día de canon. No tiene límites. No es como uno estaciona mal un auto y le cobran tantas ufas. No, no. Este señor cobra lo que quiere. Así hizo una ordenanza para él. Cuando la hizo, en el año 90, cuando era tercero en la línea de poder de Ushuaia, estaba Garra Muñoz, otro señor, y él, estando en tránsito, hizo esta ordenanza a medida de él. Para comentarle, en el artículo 27, el primer íntegro dice que a mí me pueden echar porque él lo decide. Así es. ¿Han tenido alguna respuesta? Ninguna, por supuesto. La otra vez que cortamos acá, no apareció en dos días, intervinieron los concejales y ahora pasó por arriba a los concejales diciéndole que lo teníamos montado, te voy a decir, por arriba de una oreja, y que se cansó y que no se iba a echar. Porque hicimos esa famosa encuesta durante tres días de a ver si querían nuestros compañeros bajar la tarifa. ¿Sabe cómo salió la encuesta? El 67% votó a favor de bajar la tarifa. Cuando lo vio reflejado, porque nosotros la publicamos para saber lo que había votado cada compañero, se puso como loco porque nunca nadie en 32 años le puso el cascabel al gato.